Bueno, ya hablamos de lo que es MATLAB Octave, su enfoque, en qué tipo de labores o campos nos podría ser de utilidad. Nada más para concluir, para cerrar, haremos un pequeño ejemplo para ver lo que hacen estos programas. Como ejemplo se me ocurrió, ahorita que estábamos en la página oficial de Octave, hacer su gráfica que está aquí en la principal, esta que podemos ver. Bueno, esta es una gráfica de un problema, es el seno de la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado, todo eso entre la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado. Entonces vamos a ver cómo hacerlo en Octave. Primero buscamos Octave. Aquí tenemos el programa con su barra, la terminal, de hecho se puede trabajar directo desde la terminal, en el Ubuntu sí lo haríamos, pero pues vamos a aprovechar. Nada más adjunto los datos. Bueno, aquí ya generamos lo que va a ser nuestra, el tamaño que vamos a desear nuestra gráfica, nuestras variables, y aquí podemos ver que vamos a hacerlo como nuestra variable r es igual a la raíz cuadrada de lo que vendría siendo u al cuadrado más b al cuadrado, y w sería ya la fórmula completa, seno de r entre r, tomando en cuenta que r es como ya lo mencionamos, y así nada más ponemos que grafique nuestra w, y aquí nos saldría. Cabe mencionar, como podrán ver en la sintaxis, que se concluye por puntos y comas, de hecho se puede hacer una línea entera, por ejemplo yo pude haber puesto que b es igual a u, seguido del punto y coma, siempre y cuando lo termine con punto y coma sabrá que es una instrucción siguiente. Bueno, aquí tenemos nuestra gráfica, la podemos ampliar con el tamaño, en pequeño, por las dimensiones, se puede ver que es la misma, y tiene un gran poder, porque aunque no sea un ejemplo de lo más grande, de lo más complejo, podemos hacer diversas cosas, ya sea, ya sea, este, por ejemplo, hacer zoom, ¡Uy! Hice demasiado zoom. Podemos, por ejemplo, hacer zoom. Aquí podemos ver poco a poquito como se va generando. Al igual que lo podemos mover. Pueden ver como se va moviendo el punto cero. Si se dan cuenta, el punto cero, si lo juntan, estaría en el centro, entonces lo movemos. ¿Cómo se vería? Desde el cero cero. Aquí está. Ahora lo podemos jalar más por acá, y podemos ver como va apareciendo según nuestra gráfica. A la derecha. Y un montón de cosas más. Entonces, pues este fue un pequeño ejemplo, nada más para ver lo que es el poder, cómo puedes interactuar con esto, puedes quitar la gráfica, por si nada más quieres imprimir, la tabla del fondo, y así, muchas cosas más. Este es un pequeño ejemplo, ya sería adentrarse más, como les mencionaba, en la página podemos encontrar el manual, y junto con otros, este, ejemplos, en la wiki podemos encontrar muchos más ejemplos, podemos aprender la sintaxis, y hay muchas cosas más. No les mencioné, en caso de que lo quieran instalar, aquí vienen las pequeñas instrucciones, en caso de que quieran más paquetes, y pues la sección de los developers. ¿Cómo se diría? Cualquier cosa, contacten a Octav y harán más. ¡Tonto!